Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores del Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, de verdad, dándoles noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues quiero comentarles ahora que ya se están comenzando a conectar. Quiero comentarles, pues primero voy a desearles que tengan una semana maravillosa, una semana bendecida, que disfruten al máximo, que les saquen provecho, que la pasen bien. Y pues bueno, a disfrutar al máximo, ¿no? A los que nos toca trabajar, a los que nos toca descansar igual. Y ahora también quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con la historia de tres individuos, dos mujeres de origen mexicano y un hombre uruguayo. Resulta ser que estas personas, ¿verdad? Muy inteligentemente aprovecharon su casa, su domicilio. Aquí en la ciudad de Duluth, Georgia, la aprovecharon para hacer algo de una manera bastante singular. Y esto es, usaron su casa hasta cierto punto para algo ilegal. Y sin duda alguna, la policía pues obviamente es cuestión de tiempo para darse cuenta. Resulta ser que esta pareja, esta pareja hispana, bueno son tres mejor dicho, dos mujeres y un hombre, usaron la casa para fines de prostitución. Ahí llegaban personas, su mayoría hombres, en vehículos a toda hora del día. Y pues salían, entraban, se tardaban un rato y salían con una sonrisa en el rostro, ¿no? Estos individuos nada más y nada menos hacían era comprar sexo, el oficio más viejo del mundo. Pues resulta ser que los vecinos se dieron cuenta de que algo andaba mal, con eso algo sospecharon. Empezaron a ponerle atención y al final, ¿verdad? Decidieron llamar a la policía. La policía montó un operativo, primero montaron vigilancia, luego después de varios días de vigilancia, concordaron en que sí, había estado pasando algo raro en esa casa. Se creía al principio de que posiblemente tenía que ser alrededor con cuestiones de drogas, pero al final descubrieron que no, es prostitución. Lo que no se sabe a ciencia cierta, si es que estas dos mujeres y el hombre se prostituían o si ellos eran los proxenetas o los famosos padrotes, como le llaman allá en Latinoamérica, en México sobre todo. Pero lo que es un hecho es que independientemente de lo que fuera, eso es ilegal y en Estados Unidos es severamente penado. Sobre todo en estados como Georgia, aquí súper radicales en ese sentido. Y pues obviamente le cayó la policía, los arrestaron en el condado de Gwinnett, a uno le impusieron una fianza de 5 mil dólares, a otro le impusieron una fianza de 21 mil dólares y al tercero, que es el uruguayo, le pusieron una fianza de 11 mil dólares. Más o menos, eso depende de los cargos, de los cargos que les impuso la policía. Pero lo que es un hecho es que para ellos ahorita el proceso todavía comienza, van a tener que ir, literalmente van a tener que ir a juicio y pues pueden enfrentar una condena bastante severa. Bueno, mi gente, lastimosamente tienen que aprender la lección por las buenas o por las malas. La prostitución es ilegal. Que en nuestros países uno está acostumbrado a ver las muchachitas o las niñas o las jóvenes o como sea que le llamen a las prostitutas, así sentadas en sus burdeles. Es lo normal, es el pandario cada día, pero aquí en Estados Unidos es ilegal. Y lastimosamente los latinos debemos de aprender eso. Yo más creo que como hombre, lo ideal sería ir a buscarse una buena mujer que a uno le guste, conquistarla y pues tenerla ahí en casa, darle lo que necesita, sacarla adelante y pues en lugar de estar pagando por sexo, digo yo, sobre todo aquí que eso es ilegal. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Para algunos hombres es la de nunca entender y otros pues seguramente no van a estar de acuerdo conmigo. Cuídense mucho mi gente, hasta pronto. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo voy a poner aquí, compartan este video y pues bueno, hasta la próxima. Así es que les mantendré informado de cómo van los avances en torno a... Ustedes saben que estoy pasando una situación personal y pues les mantendré informado. Hasta pronto.